Otro gran drama está persiguiendo a la próxima película de Marvel y Disney Studios, Spider-Man No Way Home. Esta vez se trata de una fuerte filtración de dos imágenes de la película que parecen confirmar la aparición de los Hombre Araña anteriores, Tobey Manquire y Andrew Garfield, estableciendo la interrogante, ¿son las fotos reales o no? Antes de continuar, no olvides que con un pequeño clic puedes darnos like y suscribirte a Primer Corte. Si quieres seguir viendo más noticias sobre tus películas y series favoritas. Las supuestas imágenes empezaron a circular en internet desde la noche del 8 de noviembre, cuando el popular crítico de cine y youtuber canadiense John Campea compartió en su perfil de Twitter imágenes de las tres versiones de Spider-Man juntos y de Charlie Cox como Matt Murdock o más conocido como Daredevil. Pero estas fueron rápidamente eliminadas y los rumores comenzaron a esparcirse. Durante una transmisión en vivo el día de hoy, John Campea desmintió algunas teorías conspirativas sobre las fotos, como que fue él quien photoshopeó las imágenes, que alguien colocó su marca de agua para incriminarlo y que él trabajó con Sony y Disney para lanzar las fotos como una estrategia publicitaria. Básicamente, la explicación de John Campea fue que según su perspectiva, las fotos que le fueron enviadas a su correo parecían ser photoshopeadas, debido a una mala edición de la iluminación. Y él decidió publicar las fotos junto con las razones por las que explicaba por qué era un montaje y la subió con su marca de agua, ya que anteriormente John había publicado supuestas imágenes de la película que se habían vuelto virales y él no había recibido reconocimiento por ellas. No obstante, en el segundo tuit, John escribió que alguien se había contactado con él cinco minutos después de la publicación del tuit, confirmando la posibilidad de que las fotos sean verdaderas y que por seguridad las iba a borrar. Lamentablemente, John no tomó en cuenta la rapidez con la que se viralizarían las fotografías. Incluso en la transmisión en vivo, contó que faltó publicar dos fotos más que eran incluso más jugosas que las anteriores. Sin embargo, teniendo en cuenta que fue contactado varias veces por los representantes del estudio para evitar la propagación de las fotos, nos hace pensar que efectivamente las fotos son reales y que el pobre crítico de cine tuvo una errónea corazonada en pensar en que las fotos eran puro montaje. En verdad, qué mala suerte. A pesar de esto, el protagonista Tom Holland continuó negando la participación de los Hombre Araña anteriores en una entrevista lanzada el día de hoy, diciendo La gente no me cree cuando digo que Andrew y Toby no volverán, pero la gente tendrá que creerme en algún momento. En verdad, los fans ya no saben qué pensar. ¿Seguirán los estudios negando a los actores para atraer público a la película y sorprenderlos? ¿O esto causará una decepción total hacia los fans cuando salgan de los cines? Solamente el tiempo lo dirá, hasta el momento de su estreno el 17 de diciembre. ¿Y tú qué opinas acerca de la veracidad de las fotos? ¿Son reales o no lo son? Cuéntanos en los comentarios. ¡Suscríbete!